Venga, tenemos un triángulo etilátero de lado y un número. Que no sé el que está ahí. Venga, de lado 5. Y nos piden que calculemos el área. Para calcular el área de un triángulo, ¿qué necesitamos? Vamos a ver. ¿Cuál es la fórmula del área del triángulo? No, eso es un trapecio. ¿Cómo? ¿No te sabes la fórmula del área del triángulo? Apúntala ahí. ¿Tú te la sabes o no? No te sabes la fórmula del área del triángulo. El área del triángulo es base por altura partido 2. Entonces, ¿podemos calcular el área de este triángulo? Sí. No, porque no tenemos la altura. ¿Cómo podemos calcular la altura? Haciendo la altura. Al dibujar la altura, dividimos al triángulo en dos partes. Cogemos este triángulo de la derecha, por ejemplo. Y vemos que podemos hacer un pitágora, porque sabemos cuánto mide la hipotenusa, que es 5. Y sabemos lo que mide esto, ¿no? ¿Cuánto mide esto? 2 y medio. 2 y medio, la mitad de 5. ¿Vale? ¿Qué hace que no está escribiendo? Entonces, a este cateto le voy a llamar X. Entonces, por Pitágora, la hipotenusa, que es 5 al cuadrado, es igual a un cateto al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado. 5 al cuadrado es 25, y esto es X al cuadrado, más 2,5 al cuadrado, que todo el mundo sabe que es 6,25. ¿Vale? Ahora, voy a pasar el 6,25 que está sumando aquí, restando aquí. 25 menos 6,25, igual a X al cuadrado. ¿Dónde está mi...? A ver... 25 menos 6,25 es 18,75. Y para despejar la X, tengo que hacer la raíz en los dos miembros. Raíz de 18,75 es igual a raíz de X al cuadrado. La raíz de 18,75 es 4,33. Y raíz de X al cuadrado es X. ¿Vale? Y ahora que tengo la altura, que mide 4,33, puedo calcular el área del triángulo como base, que es 5, por altura, que es 4,33, partido 2. Y esto da 10,825, si estos son centímetros, pues esto como un área serían centímetros cuadrados. ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! Gracias.